Continúa la introducción de tubería de 32 pulgadas del Proyecto Federal Agua Saludable para la Laguna en el Lecho Seco del río Nazas, con la finalidad de conectar desde el tanque Nazas hasta los tanques que se encuentran en las colonias del norte como lo son La Esperanza, Villa Jardín, Jacarandas y Ampliación Los Ángeles. Esto como parte de la primera etapa en la conexión de agua a la ciudad de Torreón, donde tras su arranque el pasado mes de diciembre se destinó 180 litros por segundo para el tanque Nazas, beneficiando a las colonias del poniente de la ciudad. Para este mes de mayo, según informó el gerente técnico de Cimas, Raimundo Rodríguez, se estará inyectando 340 litros más, logrando un total de 520 litros por segundo de los 2.700 litros por segundo que se esperan del proyecto para la ciudad. Esto se mencionó en la pasada reunión con el gerente técnico y la Comisión Nacional del Agua el pasado sábado 20 de abril, donde además la Conagua externó que ya se encuentra la planta potabilizadora en posición de incrementar su capacidad. Te informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv.